hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de delicios de lore muchas gracias por estar aquí si eres nuevo nueva pues te invito a que te suscribas me regales ese like y bienvenidos a todos los proyectos nuevos que se están uniendo aquí al canal de delicios de lore como puedes ver no estamos en la cocina si no estamos de vacaciones esta es una cabaña de aquí de wisconsin deos y como pueden ver están súper grandes amplias aquí mi cuñada me hizo favor de grabarla y pues yo aquí les voy a mostrar un poquito de cómo es que están estas cabañas esta tienen la de 5 recámaras y nueve camas en total entonces pues si son bastantes amplias lo que me gusta también de esta cabañas que tienen doble sala tienen sus comedores amplios en total son cuatro baños tienen también su lavadora y secadora y tiene su asador para hacer su carne casada porque no tiene que faltar nuestra creta salen vacaciones como puedes ver mira aquí vamos por la parte de arriba directamente está derecho está el primer baño acá arriba son dos recámaras dos cuartos dos habitaciones una doble cama y las otras tienen las literas doble literas que son tal cuatro literas tiene siendo seis camas en total entonces pues ya ahí nos acomodamos nos acoplamos y en la parte de abajo tiene lo que es la sala entrada tiene la sala el comedor tiene la cocina su barrita que está bastante amplia la barra de la cocina y lo que viene siendo afuera tiene su asador esta es para la parte de abajo la parte de abajo tiene lo que también tiene la entrada tiene su lavadora y secadora tiene un baño tiene su sala grande tiene el área donde juega es donde está el futbolito tiene su balcón hacia afuera para pues para la para la vista que se ve hacia afuera tiene la barra y la barra también tiene su refrigerador tiene un baño y en la parte de abajo tiene su recámara grande tiene un como un movie theater tiene su televisión grande sus bocinas tienes sofás también grandes en esa recámara y también ahí está el jacuzzi imagínense todos disfrutamos a lo máximo los niños ni se diga ellos encantados de disfrutar lo que me gusta también de wisconsin 2 de agarra cabañas es por ejemplo tú no necesario que manejes para llevarte los parques de agua ellos tienen ciertas líneas de autobuses que te llevan a diferentes parques de agua donde tú quieras y pues ya no tienes que estar manejando y eso lo que también me gusta que este ellos van y te recogen y el mismo te llevan al área donde tú quieres estar y pues son muy muy cómodas las cabañas por si no ha sido pues te invito te recomiendo que agarres una cabaña si es familia grande aquí tengo fotos de mis también te pongo aquí fotitos de lo que lo que cocinamos de lo que estamos conviviendo como te comento preparamos nuestra racherita que no te falta frijolitos o arrocito hice unos pepinos locos manzanas de chamoy que son los que le gustan a mi cuñada siempre que en méxico me encanta que él lo prepare las manzanas esos antojitos así es que si no los has preparado no nos no nos has comido pues te invito aquí tenemos ya en el canal los pepinos locos manzanas de chamoy vídeos completos están aquí también en el canal como puedes ver aquí los niños felices ellos comiendo su carne asada todos contentos te comento si no has hecho las manzanas de chamoy te les recomiendo que las prepares los pepinos locos también están súper deliciosos bueno yo cuando siempre vamos a buscar los pepinos o vamos a cualquier lugar no falta nuestra carne asada a nuestro arrocito frijoles que creo que es lo que nos encanta a nosotros y pues de vacaciones ni se diga así es que con mucho cariño les dejo este vídeo para ustedes aquí también les dejo otras fotos si no se da buscó siglos te recomiendo que retes una cabaña si tienes familia grande para que usted más cómodos y tengan su espacio así es que me despido muchas bendiciones y muchas gracias por las porcentes nuevas que están uniendo al canal bienvenidos que dios me los bendiga y nos vemos en un videíto más bye bye y